Arranca un nuevo año para la selección mexicana y los objetivos para este 2016 son ambiciosos. Es un muy buen torneo. La Sub-23, medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El técnico de la selección olímpica sabe de la dificultad de refrendar la presea dorada, aunque no le huya el reto. Nosotros vamos con la ilusión de refrendar una medalla de oro, ese es nuestro pensamiento desde que tomamos este proyecto. Y vamos a procurar que todas las circunstancias se den para que esa medalla sea de color dorado. Por su parte, Juan Carlos Osorio sabe que la Copa América Centenario es una oportunidad única para que México haga historia. Creo que va a ser un gran evento y a nosotros nos gusta competir como a los mexicanos de igual a igual con los mejores. Yo creo que eso va a ser una gran oportunidad para todos. La selección comienza su camino del 2016, el 10 de febrero contra Senegal. Y el cuerpo técnico ya tiene preparada la lista de convocados. Tenemos seis, posiblemente siete jóvenes, de los cuales vamos al final a convocar entre cuatro y cinco. Sencillamente, si viene Guillermo, debe venir a jugar. Pero igualmente, dentro de la Liga Mexicana, hay dos que no hemos tenido la oportunidad de ver, que esta es una gran oportunidad para acercarlos. Quien no estará presente es Giovanni Dos Santos. Tuve la oportunidad de dialogar con Giovanni vía telefónica. Le ratifiqué que por el bien de él, de su familia, del fútbol mexicano, ojalá esté lo más pronto posible en su nivel. De parte de él, yo creo que fue muy sincero expresar que no está en su mejor nivel, que no cree que va a estar para esta convocatoria y que va a luchar por un puesto para la siguiente. Y tampoco habrá naturalizados. En esta lista de 54 jugadores, tuvimos muy en cuenta a dos, a Guido Pizarro y a Ismael Sosa. Lastimosamente, en ninguno de los dos puede ser seleccionable. Vamos a ver si más adelante haya otro que pueda estar considerado. Así se dio el banderazo de la selección mexicana para encarar el 2016. Héctor Banda, Tony Martínez y Gibran Araije, Univisión Deportes.